Buenas tardes, primero que todo quiero agradecer a las directivas de la Universidad Técnica Nacional por esta invitación. Antes de iniciar la presentación quisiera que supieran un poquito de qué es el Centro de Investigaciones de la Acuacultura de Colombia. Es una entidad que lleva trabajando más de 20 años, inició un centro virtual simplemente buscando proyectos a través de convocatorias del gobierno. Posteriormente en el 97 ya adquirió una sede física y actualmente tiene sedes en varias ciudades del país. ¿Qué hay que destacar de Ceniagua? Ceniagua trabaja con investigación aplicada, única y exclusivamente trabajamos requerimientos del sector productivo. No hacemos investigación pura, única y exclusivamente necesidades del sector. Los investigadores que trabajan con nosotros en Ceniagua generan los proyectos, pero antes de que pase la acumulatoria deben pasar por la aprobación del gremio productor. Eso ha hecho una muy buena sinergia entre el gremio y el Centro de Investigaciones, porque en muchos países o en muchos centros de investigación, inclusive en Colombia, trabajan separados. Parte de los proyectos se desarrolla directamente en las fincas o laboratorios del sector productivo, siempre transferencia de resultados y capacitación del personal del gremio. Estas son las especies con las que trabajamos, principalmente camarón, fue la especie con la que iniciamos. Posteriormente pasamos a peces marinos, trabajamos tres especies. Actualmente estamos trabajando con cobia y trabajamos con tilapia, microalgas para producción de biocombustido. ¿Cuáles son las líneas de investigación nuestras? Entonces, para camarón, empezamos con sanidad. El director de sanidad está aquí acompañándonos, Fernando Arancuré. Tenemos un programa de genética que busca producir camarones con mayor resistencia a enfermedades y mejores crecimientos. Un programa de selección familiar e individual. Ya vamos por la treceava generación. Tenemos un programa de manejo que básicamente lo que hacemos es buscar sistemas de producción, mejorar la producción del sector, bajo nuevos movimientos y sistemas de producción. Y tenemos una línea que es la más nueva, que es nutrición, donde buscamos alternativas. Como lo decía la anterior conferencista, este es el costo más alto de la cuartícula. Y en peces tenemos genética para tilapia, sanidad en peces marinos de tilapia y manejo para las dos especies. Estas son nuestras líneas de investigación. Bueno, entonces ya empezamos con nuestra presentación. Básicamente yo les vengo a comentar sobre un cultivo piloto de COVID en Colombia. Es la primera experiencia de cultivo en jaulas marinas en Colombia. ¿Correcto? Este proyecto piloto se trabajó de la mano de Antillana, una empresa comercial perteneciente al gremio, afiliada a Cineacua. Océanario de Edad de Rosario, que es un centro de investigaciones que trabaja en alianza con nosotros. La Universidad de Miami brindó asesoría en algunas etapas de la producción. Y financiación, parte de la financiación vino del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología con Ciencias y el CERN. Bueno, aquí les voy a hablar un poco de algunas características de la COVID. Aquí se ha ido en Canadá. Es una especie peláquica de nadados solitarios. Se encuentra distribuida en casi todos los océanos del mundo en la franja tropical y subtropical. ¿Correcto? No se encuentra, no han habido reportes en el Océano Pacífico. Puede alcanzar tallas de 2 metros 68 kilogramos de peso. Se alimenta principalmente de peces, camarón, calamares, etc. Un carnívoro oportunista. Las hebras desoban entre 300 mil y 2 millones de huevos. Pueden tener desobes parciales, ¿correcto? La maduración empieza entre los 9 y los 10 meses de edad, ¿correcto? No existe un dimorfismo sexual claro. De todas formas, nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto de investigación en este tema. Sin embargo, las hebras crecen un 30% más que los machos. En la zona subtropical, los desobes, la reproducción, ocurren únicamente entre los meses calientes, de abril a septiembre. Y en las zonas tropicales, como es el caso nuestro, ocurre inundamente durante todo el año. Es una gran ventaja para nosotros. Bueno, ¿dónde está ubicado el proyecto, el piloto? ¿Correcto? 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 Aquí está Cartagena. Y está a 2 kilómetros de Cartagena. ¿Correcto? Están las jaulas. El laboratorio de producción de alegrinos. Los laboratorios de producción de alegrinos y de ovas los tenemos a 12 kilómetros de la ciudad. ¿Correcto? Aquí está el laboratorio de Punta Canoa. Y aquí está el laboratorio de Bacap, que es el del océano. En ambos producimos larva y ovas. Se me olvidaba. Y la planta de Antigana, que está ubicada en Cartagena, donde procesamos el producto. Listo. Entonces, ¿cómo iniciamos este proyecto? Inicialmente, empezamos a capturar reproductores de la zona. Obviamente, para que nos aprobaran este proyecto piloto inicial, era necesario que fuese una especie nativa. Entonces, todos los reproductores capturados fueron de la zona. Los llevamos a unos corrales, que son estos que vemos acá, y de ahí empezamos con un proceso de domesticación. De todas formas, lograr la reproducción no fue fácil. En el primer ciclo tuvimos que importar alegrinos. Mientras estandarizamos el terreno. Estos son los corrales. Son corrales en Isla de Rosario los tenemos. Aproximadamente, tenemos actualmente 300 reproductores, todos de la zona. Y, ya en este momento, tenemos la F1. Todos los reproductores, antes de entrar a maduración, los marcamos y los canulamos para poder sexar. Ahí en este momento lo están marcando con microchips. Este es un proceso básico para poder llevar el seguimiento, poder llegar a tener un programa de mejoramiento genético en la especie, que es totalmente necesario. Bueno, entonces, aquí ya están los reproductores. Estos son nuestros tanques de reproducción en agua. La hembra, la que está más abultada, menos la hembra, que está más abultada y hay un correteo de los machos. Efectivamente, nosotros más o menos tenemos 9 reproductores por tanque. Son tanques de 40 toneladas. Tenemos recambio continuo. Y, recambio continuo, la alimentación está basada en calamar, y un balanceado comercial producido en el alicor. Una vez doblamos los desobes, como les comenté hace un momento, los desobes son durante todo el año. Las hembras desobas recolectamos los huevos y son llevadas al área de la agricultura. Antes de ser sembrados en los tanques de la agricultura, los llevamos a un área de eclosión, donde colocamos a eclosionar los huevos. A las 24 horas ya ellos están eclosionados. Se hace un proceso de selección de las larvas antes de ser llevadas, sembradas en los tanques de la agricultura. Los tanques de la agricultura son tanques de redondos, de 6 a 8 metros de... metros cúbicos de capacidad, y centramos entre 5 y 10 individuos por... entre 5 y 10 individuos por litro. Aquí está la siembra de los huevos en los tanques de eclosión. Estos tanques tienen recambio continuo y oxigenación permanente durante las 24 horas. Posteriormente se sifonean las larvas y las cascaras de huevo y los huevos no eclosionados para posteriormente hacer el concreto y ser sembrados en los tanques de la agricultura. El alimento, como decía Jonathan en su presentación de la mañana, está basada inicialmente en microalgas, en los primeros estadios en microalgas, rotíferos en los primeros estadios y posteriormente arteña enriquecida. La producción de rotíferos, en nuestro caso, fue uno de los sueños de botella que tuvimos. No logramos estandarizar la producción y los volúmenes requeridos. Sin embargo, después de muchas pruebas y de mucha investigación y transferencia tecnológica, logramos estandarizar esta producción y efectivamente, como nos comentaron esta mañana, hace que los rotíferos se reproduzcan en el mismo tanque de la agricultura para que obtengamos los fríferos pequeños que puedan ser consumidos por las larvas. El proceso de la agricultura exige muchísimo cuidado, tanto en... es un monitoreo permanente en las condiciones fisicoquímicas, sanitarias y de crecimiento de los individuos. Siempre, todos los días, se verifica microscópicamente, se sacrifica un número de animales de rolojes para verificarlos, principalmente las rancias, porque efectivamente pueden haber ataques de amidollini o de bacterianos que pueden acabar con el ciclo completamente. El ciclo de la agricultura de cobia dura 30 días. Se entregan aleminos de 1.5 a 2 gramos en los 30 días los conservamos. Durante los 10 primeros días, no tenemos recambio en la agricultura, básicamente para conservar los rotíferos que están reproduciendo en el mismo tanque. A partir del décimo día ya empezamos a hacer un recambio, ¿correcto? Es muy importante hacer una selección de los animales por tamaño, porque hay mucho cañualismo. Y no solamente se pierde el animal pequeño, sino también, normalmente el grande también muere atorado. Entonces, es supremamente importante hacer este proceso de selección. Una vez hicimos este proceso de selección, implementamos este proceso de selección, que la sobrevivencia de la agricultura subió significativamente. ... ... ... ... ... ... ... Normalmente, cuando los animales están en las páncreas, alcanzamos el cambio del 600% de agua, que es las páncreas son al impacto. Se debe sifonar permanentemente. Es básico para evitar ataques de parásitos y mantener calidad de agua, que es importantísimo el sifonero y una filtración de una mitra. Entonces aquí ya es nuestro proceso de esbalaje. Pasado un mes, más o menos de 1.5 a 2 gramos, se empatan en bolsas de 20 litros, temperatura de 22 grados centígrados y aproximadamente 45 animales. Y ya de aquí ya son enviados al proyecto piloto. Están dos alimentos listos para cosechar para ser enviados al proyecto piloto. Pero aquí todavía se encuentran en la agricultura. Igual en el proceso de empaque se hace una selección. Los animales más pequeños o deformes son eliminados. De manera que ubica y exclusivamente enviamos los mejores movidos al piloto. ¿Qué consideraciones tuvimos en cuenta? ¿Qué consideraciones tuvimos en cuenta? ¿Qué consideraciones tuvimos en cuenta? ¿Qué consideraciones tuvimos en cuenta para cualquier tipo de cultivo mágico? De COVID. Calidad de agua, tipo de fondo, corriente, profundidad y distancia de la cola. Todos estos puntos son básicos para que el cultivo sea exitoso. O para que la gente. Entonces, eh... Ya. ¿Qué hay que tener en cuenta? La temperatura debe estar entre 24 y 38 grados centígrados. Salimidad amplio. Nosotros manejamos salimidad oceánica de 35 pp. Parte por mil. Por mil tonos. El oxígeno disuelto debe estar por encima de 5. El H7 y el disco C5 pues totalmente transparente. El agua totalmente transparente. Es muy importante que la profundidad del sitio escogido sea tres veces la profundidad de la jaula. Es decir, que la distancia entre el fondo de la jaula y el fondo marino sea el doble del tamaño, de la altura de la jaula. Esto básicamente para dimisión de solos. Eh... Aquí la velocidad, la corriente. La corriente súper importante para mantener la calidad del agua y el cambio dentro de la misma aula. Se sugiere manejar velocidad de corriente entre 0.2 y 0.5 metros por segundo. Eso equivale a 0.4 y va por un nudo. Eh... Este promedio lo manejimos. Nosotros aquí en el proyecto teníamos un corriente en torno por durante toda la cama que funcionó el río. Y se manejaba perfectamente. Obviamente teníamos picos altos. Un pico alto. Entonces aquí vamos a ver básicamente como un plano del proyecto. Entonces aquí vamos a ver básicamente utilizamos jaulas redondas tipo chileno de las que utilizamos para salmón. ¿Correcto? Eh... Aquí ya acá las importó las trajo de... las trajo de chile. Hay jaulas de varios tamaños porque se maneja tímida, levante y endorbe. ¿Correcto? Las paulas son de... las de... las de... levante y endorbe son de 10... de 22 metros de diámetro por 9 de profundidad. Y las de cría son de 6 metros de diámetro por 4.5 de profundidad. Esta es una vista panorámica del proyecto. Eh... Lo que ven ahí... Todas las jaulas tienen en la parte superior una de las madres para que las madres no toquen el agua. Por eso es que están esas estructuras circulares plocando. Dentro del este. Aquí ya son los pescadores que están capacitándose en... en el tema. Nosotros evaluamos varios tipos de jaulas pero las que mejor resultado vieron fueron estas. Estas jaulas de superficie tienen la ventaja de que son muchísimo más fáciles... son muchísimo más económicas. Son muchísimo más fáciles de manejar. Eh... no requieren equipos especializados para el manejo. Sin embargo, la desventaja es que son medio resistentes a huracanes. Entonces tiene que escogerse muy bien la zona protegida para que no se tenga problemas con esta jaula. Pero en general funcionan muy bien. Costo valentísimo. En general funcionan muy bien. Aquí ven cada una de las etapas. Entonces viene la etapa de queira. Las jaulas pequeñas que les comenté. Son jaulas de... 454 metros. Se siembran los alevinos de 1.5 a 2 gramos. Eh... densidad de siembra 66 alevinos por metro. El tiempo que duran allá son tres meses. La sobrevivencia que obtenemos, que hemos obtenido ahí ha sido muy alta del 98%. Estos son datos ponderados, ¿correcto? De los cientos que tuvimos durante el tiempo que se tuvo el problema. Crecimiento de 3.3 gramos por día. La biomasa cosechada que está acá alcanza los casi dos 20 kilogramos por metro público. Y un factor de conversión a la identicia de 1. Los animales se quedan hasta que alcanzan los... Alcanzan los trescientos gramos. Entonces aquí están haciendo la dosa de vino. Las... 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 Servidas de los... El laboratorio la distribuan. Las bolsas se colocan en las aulas. Para afirmatar la temperatura. Y posteriormente son liberados los adevinos. Los animales... Los animales... El primer video de los cientos es el papel. Esas son las cajas del papel. Colocamos dos bolsas por pajo. O sea, 90 divididos por pajo. muy importante muy importante que en el día que se vaya a hacer la siembra de los alevinos no hagan corrientes superiores al grudo porque los animales mientras se animatan y se adaptan a las condiciones de baja un tienden a pegarse a la mala y se mueren hemos tenido mortalidades bastante altas por esa causa pero probablemente no hay que verificarnos previamente a la siembra que las corrientes estén por debajo del mundo después implementamos más adelante implementamos un sistema de siembra muchísimo más fácil con bolsas de 500 litros donde podríamos transportar muchísimos más animales y se centraban los animales cosechando el tanque con mal el tanque transportador aquí ya viene cuando ya los animales alcanzan los 300 gramos que vamos a cumplir los 3 meses son transferidos al área de levante pero antes de hacer ser transferidos al área de levante son cerebrales sin baño con agua dulce un tratamiento popular con agua dulce para eliminar parásitos uno de los lotes que impusen una mortalidad alta por punto de la neopromedemia correcto estos tratamientos súper eficaz para para este para este patrón el trabajo es estendioso en el mismo proceso de 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 ban antes de la conferencia se hace un proceso de selección al día para destacar los individuos de cósmica o sea el tamaño de comunidades de la boca o sea el proceso de selección una reducción un tratamiento más para el control de este patrón un tocante para controlar los patógenos es el cambio de redes y el manejo del cómic esta es la principal causa de cuando no se tratan bien las malas para eliminación del cómic se distribuye el recambio y esto afecta el crecimiento y la sobretenencia de los individuos y además de esto aumenta la presencia de panácidos hay la etapa de levante estos son los parámetros que van a alcanzar en la etapa de levante eso es entre 100 gramos la densidad de 100 10 meses por metro público tiempo de cultivo también 3 meses peso de cosecha 1000 gramos o sea los 1000 gramos nos alcanzamos en 6 meses supervivencia a menudo de 96% crecimiento por día 7.8 gramos la biomasa cosechada 9.6 kilogramos por metro público un factor de conversión en esta etapa de 1.46 no hay inducción no hay ningún tipo de inducción nosotros tenemos desobes todas las semanas arreglador fértil nosotros observamos no más del 50% de los de las largas erosionadas para el ciclo ya están sembrando las largas más descontadas en los campos de la agricultura los abrimos en los de las largas en sus diferentes estadios 5 días post-eclusión las asas son las de 13 días fácilmente se identifican cuando están consumiendo nosotros nosotros siempre hacemos certificamos unos animales para ver el contenido estomacal o el que están comiendo y así mismo racionalizamos la siguiente situación y ya es el proyecto que ya es el proyecto de jaulas de antillana que hay sentados turísticamente también se podría explotar estos y siendo y siendo tan cerca de cartagena este proyecto muchas gracias o no muchas gracias Universidad Técnico Nacional Sede de Pacífico y Atenas la sede presenta el reconocimiento al doctor Andrés Suárez Navarrete por su valiosa colaboración conferencista en el Seminar Internacional Capocopio en Costa Rica respectivas actuales en el periodismo Gracias Gracias